Y pasando a otras informaciones, ya está el decreto emitido por el Ministerio del Interior para este fin de semana. Hablamos con el Secretario de Gobierno Departamental, Eduard Pinillo, sobre el tema de fronteras, sobre el tema de recompensas, sobre el tema de denuncias, dónde están comprando votos, con el fin de ponerlos detrás de las rejas a estas personas que quieran sabotear las elecciones este fin de semana. Y también habló Eduard Pinillo sobre el uso del celular en los puestos de votación. Sí, señores. Muy buenos días. Ya el Ministerio del Interior expidió el decreto 1702 del 19 de octubre del 2023, mediante el cual regula el orden público y otros aspectos en el marco del proceso electoral. ¿Hay polémicas por el precio del celular a los puestos de votación? En efecto, el decreto ya estableció una directriz y es que en el horario que se van a adelantar las votaciones, es decir, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, está prohibido el uso del celular en los puestos de votación. ¿En materia de frontera qué les ha dicho el Gobierno Nacional? En el mismo decreto se establece en el artículo 31, si no estoy mal, que el cierre de frontera en los pasos legales y permitidos se realizará 24 horas antes, a partir de las 6 de la tarde del día sábado. Secretario, ¿qué información manejas? La ministra de la pregunta sobre que hay líderes políticos que están trasladando personas, están arrendando fincas, están arrendando casas aquí en la patria. Hasta el momento no, sin embargo, hemos sido enfáticos en cada uno de los comités de seguimiento electoral y garantías electorales que hemos hecho en el Departamento Arauca, en que cada una de las personas o actores que intervienen en el proceso electoral realicen las denuncias pertinentes ante las autoridades competentes. Es importante tener en cuenta a la Fiscalía General de la Nación, a la CIGIN, a la CIPOL de la Policía, de la misma forma a las fuerzas militares, con el fin de darles a conocer este tipo de informaciones, elementos probatorios con el fin de poder activar las rutas, poder activar el aparato investigativo y de seguimiento y poder mitigar los riesgos de comisión de delitos electorales. Presidente Petro, ¿cuál es una recompensa para que te den de información, gente que esté trasladando, que esté comprando votos? En el caso del Departamento Arauca, digamos, como gobierno, ¿ustedes han sido notificados? ¿Hay algún tema de recompensas o algo? No, hasta el momento, bajo el Departamento Arauca no tenemos ninguna directriz formal de establecer este tipo de situaciones. Sin embargo, en el marco del Comité de Orden Público existe un rubro para recompensas. Ese es un rubro que debe tramitarse bajo un procedimiento establecido en el mismo comité, en el eventual caso de la Comisión de Delitos en el territorio, pero eso es un procedimiento que ya se regula en el marco del Comité de Orden Público. ¿Desde presidencia no hay ninguna directriz de manera particular? No, no, señor. Hasta el momento, el Departamento Arauca no tiene notificado una directriz de establecer una recompensa en virtud del proceso electoral. En materia de puestos de votación o mesas, ¿se conoce algún tipo de traslado? Hasta el momento, todo ha estado en normalidad. Las fuerzas militares, particularmente en el caso del Ejército, ha sido enfático en decir que los puestos rurales van a tener cobertura y vigilancia por parte de ellos. La policía ha manifestado que los puestos urbanos tendrán la cobertura y vigilancia por parte de ellos. Hemos tenido una información y estamos articulando con el municipio de Arauquita, si no estoy mal, en un puesto denominado El Vigía, en donde se espera poder lograr la articulación con una comunidad indígena para que permita el acceso al Ejército en virtud del Plan Democracia. ¿Se ha reforzado la seguridad en Arauca? Sí, a todas las fuerzas, desde el Ministerio de Defensa les ha llegado, eso se llama personal temporal para apoyar el proceso electoral y la vigilancia de los procesos electorales acá en Arauca, policía, ejército, armada, a todos les ha llegado. ¿Pero ahora hay total garantías en el departamento? En este momento tenemos total garantías, tenemos toda una estrategia implementada en el departamento, las fuerzas militares han manifestado que se tiene toda una estrategia que sea articulada, desde el departamento se han garantizado la logística necesaria, los municipios se encuentran en el marco de sus competencias garantizando la logística necesaria para que estas elecciones y este proceso electoral se adelante con transparencia y con total perfección en el departamento. La Defensoría del Pueblo ha dicho que en Arauca los municipios tienen alto riesgo, ¿cómo han transcurrido los últimos días y si se ha identificado alguna alerta adicional a lo que se llama? La alerta temprana 030 estableció que seis de los siete municipios del departamento cuentan con riesgo extremo, el municipio de Carabón Norte con riesgo alto en temas de orden público generalmente para el marco de estas elecciones. Por ende es que una de las acciones importantes en el proceso electoral será la presencia del Ejército Nacional en los puestos de votación rurales, algo que por regla general en los anteriores procesos electorales no se adelantaba en su totalidad y esto ha sido muy enfático el Ejército en participar, logrará mitigar estas acciones en el marco de los riesgos que establece la alerta temprana 030. Gracias. 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 Gracias.